¡Hey! Hola otra vez, hola a todos, la estamos pasando bien en Dobson, esta hora si me debería estar yendo a dormir, pero me voy a dormir sin antes hacer algunas aclaraciones que literalmente me parece que la gente se deja llevar, no lo digo porque todos lo hagan en si en general, lo digo porque... Un momento por favor, esperen un momento, nombre, serie, bueno no sé si es un hombre o una mujer, no sé por qué se lo toma tan a Mike, o sea, literalmente cuando gané me puse feliz, porque siempre que gané me pongo feliz y obviamente del primer lugar, pero del segundo me vale, pero no entiendo por qué se lo tomó tan a Mike, o sea, yo juego por jugar acá y me pongo feliz cuando juego, pero más feliz me hace cuando por ahí salgo primero, o sea, que usualmente vivo perdiendo literalmente, lo creo no, vivo perdiendo solamente en dos o tres concursos como máxima, donde juego, saco el primer lugar, y si veo que puedo ganar en algunos otros lugares, aunque sea algo, o veo que puedo con dos videos que está un poco complicado para los otros, Ahí me metería, y a los demás, si están parejitos, no, me, me voy, voy yendo para otro lado, y si son susceptibles, obviamente que ni me acerco, pero, yo soy así, de ese tipo a las formas de jugar, pero, en sí no entiendo por qué se lo toma tan a mal, yo solamente estuve feliz por una victoria, pero, no quería decírselo porque después iba a aparecer un presumido, y no me gusta eso, literalmente no me gusta hacer eso, pero no, no se lo quería decir, pero no me, no me, no me dejó otra forma de decírselo que, no quería decir eso para hacer un presumido literalmente, No me gusta ser presumido, no me gusta la gente que lo hace, y si por ahí veo que presumo, bueno, yo lo ignoro y sigo mi camino, pero no me gusta la gente presumida, no me gusta, literalmente, en todos los juegos donde he jugado, no me ha gustado la gente presumida, Y en Monster Legend había alguien que estaba presumiendo que iba a ser el mejor, que se rían, mientras, era, creo que era el nivel, eh, 27, 28, estaba hablando en el chat global, y estaba reprochando que iba a ser el mejor, que iba a ser superior de todo, estaba presumiendo que iba a ser el mejor cuando nadie es el mejor, Ahí, la perfección y ser el mejor no existen, solamente se puede mejorar, y mejorar, y mejorar, así es la vida, literalmente, no, no entiendo por qué a veces, algunos se lo toman tan a mal, y siempre que por ahí trata de decir algo para que se calmen, no, viene el lado negativo, no, cálmense un poco, tómenselo diferente, relájense un poco, y nada más, solamente traten de ser buenas personas, o sea, entiendo que lo que le dije por ahí, cuando estoy así, o un poco nervioso, o así en blanco, puedo decir cualquier cosa, y a veces no me doy cuenta, eso yo es algo que me conozco perfectamente, pero, no, me dejaste otra más que decir directamente que, iba a parecer un presumido, pero si fuera obviamente un presumido, obviamente, yo estaría afameando y diciendo, ¡Ah, mira que vení, toma esta, trabáquela! ¡Ah, ja, ja, ja! No. No. Además, desde que llegué a este juego, nunca hice eso, y la verdad, no me gustó. Por otro lado, fuera de eso, y que aparte he estado charlando con Dai Salvatore, que obviamente salió en el video, bueno, creo que volvió a salir porque se vieron los mensajes, otra vez, Te estás haciendo famosa, Dai Salvatore, te estás haciendo famosa, Dios mío. Pero bueno, vamos a también dar unos avisos antes de seguir un poco, obviamente, o sea, con el juego, porque lo termino y ya automáticamente lo subo. Me creó un club canino. Sí, estuve pensando en crear uno, pero obviamente he estado revisando un poco y aprendiendo también de cómo sería el tema de crear un... aunque sea un club estándar, por así decirlo, o sea, normal. Y estuve revisando y decidí jugármela. Y sí, esto está así porque he estado realizando algunas compras para que esto esté en orden. Le he puesto, obviamente, esta carita del gatito que me tierna en sí por la carita, me gusta. La ficha del club, a ver, creo que la puedo modificar, sí supongo, pero no sé qué ponerlo. Creo que estaría bien así como está la ficha, como se tendría que ver. Ver la ficha del club, obviamente, está ahí diminuto, diminuto, literalmente. Pero mejor me voy a ver la ficha, acá está por default. ¿Qué mierda tiene esto en la cabeza? ¿Qué mierda tiene, por así decirlo, disculpen, 12 en la cabeza? Yo no... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No, no, no. Hacer creado tendría que estar más abajo. No, esto no me gusta, no me gusta. No, no me gusta cómo arrancamos. Ah, Dios mío, pero estamos por ahí. Miren, cero y cero. O sea, ha habido gente participando. Tres y celestiales. Tres y celestiales. Obediencia celestial. Ah, ya está. Ya vamos mejorando. Vamos al club. Va mejorando. O sea, poco a poco vamos empezando. Lo creo y ya se ve que esto cambió. A ver, a ver, a ver qué es lo que pasa en este lugar. Porque lo otro está cero y esto no sé qué está a 37. Yo no los vi a 37 nunca. A ver, vamos a ver. Si acá está un poco complicado, pero... A ver. Nunca has inscrito uno de tus perros en este conflicto. Ah, mi resultado. Allá me estaba pareciendo raro. ¿Verdad? Que me cargue, ¿no? ¿Me cargaba? Ah, ah, ah. Error tengo. ¿Me cargaría? Error sin un perro. No me quiere cargar esto, en serio. No me quiere cargar. No me deja mirar que se vaya a la... Los lugares abiertos para todas las razas. Pero puro concurso. Bueno, yo nunca vi los concursos así con eso. ¡Gey! Muchas gracias. Me estoy poniendo feliz como una lombriz otra vez. La estadística. Última ocasión. Bueno. Nunca vi esto así con... Con las patitas esas, o sea, las croquetas doradas. Nunca los vi. Todos los tenía a serie B y ahora se ve que está cambiando. No sé qué esté haciendo yo, pero se ve que todo está normal. ¿Será que lo tengo que cambiar otra vez? ¿Eh? Vamos a revisar. Antes de hacer alguna aclaración más, le tengo que seguir un poco. Pero tengo que revisar un poco el club. Me lo acabo de crear y quiero mantenerme al día. A ver. Ocuparse. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer acá. Aunque obviamente esto está todo más fácil. A ver. Cero y cero. Todo está en orden. Dos puntitos. Y todo está en orden. No veo nada raro. Cinco. Cuatro. Quince. Lanzar. Perfecto. Todo el movimiento. Ah, ya voy. Ah, ya voy entendiendo, ¿eh? Ah, qué pillo que soy. Voy entendiendo. ¿Qué es lo que me confuso saber si te recuerdo ahí? Club. Me vuelvo a mi club. Me vuelve atrás. Vamos a ver. Arriba, por favor. No, no. Mejor abajo, mejor abajo. Esta es categoría. Sí, tenemos variante de categoría en este lugar. O esta variante en la categoría. Hay que editarnos galgos. Hay que editar los galgos. O mejor los, no sé si ejerlo así o editarlo. Pero está todo fácil. Y una prueba rápida. Que no pico que esto será nuevo. Está todo fácil. Vamos a modificarlo un poco. Vamos a cambiar a la categoría 1. Vamos a cambiarlo. De 400. A ver. De 400. 600. De 400. De 400. ¿Cuánto puede subir en total? 30 el teatro. Mmm. Está un poco complicado. No pensé que iba a subir tanto. Bueno. lo cambiamos ya voy aprendiendo de los clubes ya voy aprendiendo nunca vi que tuvieran esto así de color doradito nunca lo vi así que me estoy impresionando yo mismo con lo que estoy aprendiendo de los clubes yo solo estoy aprendiendo de feijan ya me estoy asombrando a ver tienda, bonus podría comprar bonus pero no estoy para donar en este momento a ver, vamos a ver esto nunca lo revise bajamos abajo quiero ver si hay algo abajo alguna imagen que quiero encontrar es muy generoso acá voy a completar eso vamos más experiencia me encanta soy tan feliz cuando me dan la experiencia la felicidad que tengo si compre de más creo que compre muchos estetoscopios por los días a ver que es lo que hay que hacer para que esto tenga más calculo que me va a pedir diamantes ¿no? me va a pedir diamantes en serio voy a tener que donar otra vez a ver me voy a completar otra misión ¡hey! muchas gracias gracias convertir uno en 3000 2 en 6000 y 3 en 12000 creo que voy a tener que hacer unas donaciones un poco más grandes ya que acostumbro solamente a donar por membresía pero se ve que está un poco complicado pero ya le donaré en cuanto pueda pero ahora ¿cuándo se me vence? va a expirar pero no me dice cuándo creo que era el 17 ¿no? si creo que era el último día de membresía después me compraré otra membresía no es necesario que sea VIP de este momento con grabar y que la gente lo vea soy feliz ¿cuál es la categoría que están dirigiendo de galgos hoy? categoría 3 ¿y hay gente? no, no hay gente está vacío yo creo de verdad que no, no no me río porque esté vacío ni porque haya gente me río por otra cosa literalmente es que estoy creyendo estoy empezando a ver estoy empezando a ver que esto todo lo podría mejorar y todo podría mejorar por nosotros o sea podrían sacar potación o por lo menos algo o alguna ruleta de al azar de tipo algún campeonato al azar y que todo vaya cambiando la categoría podría ir subiendo poco a poco o algo pero no creo no veo que mucha gente se preocupe por los galgos en campeonatos ahora que lo pienso o sea estar esto así es raro pero bueno vamos a seguir nuestro camino a ver los resultados a ver que más podemos hacer algo más tenía que hacer ah si me voy a volver a mi perfil primero había dicho que iba a ser una última captación así vamos a ponernos un poquito serio un momento me cago me cago quien fue quien fue lo sabía lo sabía de ahí salvatore querés aparecer en todos mis videos se nota se nota que sos pillo bueno pilla se nota que te gusta se nota que te gusta a ver vamos a ver que es lo que me estará mandando vamos a leer un poquito a ver ahora tengo un clip pero gracias al final no sé si muy bien están o no los consejos o intentos de consejos pero por ahí en el foro de ayuda mutua hay algún tema de tratamiento que explica más o menos cómo hacerlo lo del club funcione y me sirvió para el mío no lo podría hacer pero no lo estaba teniendo en cuenta aunque habían dicho también en el que podían revisar el foro de ayuda para darle publicidad al iba a decir gremio al club disculpen costumbres de sol punter les pido disculpas te gusta hacer mis videos de ahí salvatore te gusta te gusta y no me deja responder bueno te responden de acá no me deja mandar respuesta rápida no sé que tiene ahora el juego no me quiere dejar la respuesta rápida vamos a ver esperemos que me cargue acá está respuesta vamos a bajar un poquito que tenemos que borrar todo porque yo hago esto siempre borro todo para enviar un mensaje porque para mí queda mejor así lo voy a tener en cuenta pero está saliendo en todos los videos que estoy haciendo está empezando a salir en todos los videos se ve que le gusta se ve que le gusta a Bahía Salvatore le gusta aunque ahora que lo pienso el administrador podría empezar a ver algo así como youtuber o algo o aparte de la membresía podría ser algo que tengo en cuenta voy a pedir un momento voy a hacer un pequeño corte y ya volvemos para terminar ¿les parece? y bueno ya volví voy a tomar un poco de agua y ya volví les pido disculpas por el corte me empezó a hacer pero bueno en sí no hay que tomarse tan tan serio el tema de juego no busco que la gente viva siendo competitiva yo prefiero ser alguien más para mí esto es todo un juego no es la vida real para enojarse tanto además es mejor calmarse y arrancar las cosas charlando no peleas y presumiendo yo no soy presumido y también algo que me encantaría pedir es que el spam de la observatoria para salir en el video haga una pausa ¿no? lo digo así de chiste tampoco lo tome está literal está mal literal ¿no? bueno vamos a ver me encanta suiza me encantaría saber cuántas imágenes necesito encontrar para sacarme el evento de encima que ya quisiera terminar el evento ¿cuántas imágenes me faltan encontrar? ¿me podría decir cuántas imágenes necesito encontrar? no, no me quiere decir ahora vamos al objeto de la tienda y ayer me di cuenta porque encontré el imagen y le gané ese fui yo y este sí también fui yo este y este fui yo pero no me contestan nunca nunca me contestan feliz desgraciada después le voy a dar like qué es esto qué es esto es la megaevolución de trivago ¿dónde puedo encontrar más imágenes? porque yo a este tipo este tipo que estamos acá viendo lo encontré esta no sé dónde está esto no sé esto sí voy a dejar un piquito esta navaja suiza la encontré el reloj creo que también la encontré pero no sé qué más tendría que encontrar no sé qué más necesito encontrar 12 novedades a ver novedades ¿qué hay en novedades? muestra las cartas de las novedades muestra las cartas recibir un enlace de apagina a recibir un piquito en tu enlace leí mal ya leí no ha enviado ningún dato es en serio como querés trolear es en serio a ver desde suizo a ver esto leer esta noticia capaz que en esta noticia debe estar capaz que revisando las noticias como la gente de hoy en día que mira las noticias por la tele lo más que acá sería mirar las noticias por la computadora eso es algo que yo digo a ver vamos a bajar a ver perfecto adoptar un sabueso no gracias a ver y no hay nada en serio en serio capaz que buscamos una otra noticia a ver no es tan adaptar a hacerse el nombre descubrir todas las razas también también la información no ah ya que estamos de paso antes de que termine el video haciendo una última revisación de esta noticia de las noticias estoy pensando en hacer un directo de este doxer lo he estado pensando y es algo que me gustaría saber para hacer mi primer directo en youtube ya que obviamente sin un directo el canal casi no tendría sentido a ver a ver esta noticia nuevos mantos fantásticos a ver nuevos mantos no está mal el color negro que tiene no está mal me gusta y también está así bueno ustedes me mandan un mensajito para saber si hago o no en directo si les gustaría pero dais alvatore dais alvatore dais alvatore bueno te lamento pero está saliendo en este momento en todos los lados posibles está saliendo un mensaje privado y ahora que es lo que sigue charan chan chan vamos a terminar el video en tu perfil bueno mejor anda mirando youtube esta seguramente ni se la espera voy a revisar y voy a terminar en el perfil de dais alvatore el video así que más famosa se va a volver ahora más famosa dais alvatore creo que es nombre de mujer por dais por eso te digo porque está el dais dais alvatore vamos a ver te voy a revisar el perfil vamos a ver muestre las cartas a ver los merodeadores merodeadores eso es algo que tiende mucho el autaro a tener en cuenta merodeador a ver se hacen actualizado tiene 52 y por agente es algo que me parece que se está volviendo un hábito los beat jugadores de doxa bueno vamos a terminar en este perfil pero vamos a revisar este es el grupo que tenemos acá del grupo que tengo acá vamos a terminar haciendo un pequeño expande algunos anuncios de lo que tengo en el juego y esto es algo que me parece que me gusta como el tema oír de nosotros los jugadores de doxa es saber que podrás perder en los concursos también a no ser que estés dentro del grupo a ver buenos grupos ah alguien nuevo ¿qué tal? ok ahora yo ahora yo lo escribí mal lo escribí mal aunque nadie me va a saludar que es lo más seguro a ver ¿qué más le podemos poner? si creo un club pequeño y pago bien en la oferta y creo que nos podemos haría que no se 돼요 que no se está abandonando el juego y creo que podría anotar un perro mío si es que puedo Si esto me dejaría notar y está abandonado el juego De anotar un perro mío Para que no esté tan abandonado y quede un poco mejor Y aparte tendría que ponerle Una foto así estaría un poco mejor Pero después de le dar una foto Asumimos Vamos a ver las clasificaciones Bueno Un mini felicidad Dentro del top de los 400 Mini felicidad de 5 minutos de pan Bueno a ver Que es lo que me queda para hacer antes de terminar En el perfil de la observadora Para que se haga más famosa todavía Y tanto que no quiera ser famosa Va a ser famosa ¿Quién sabe? Además Vamos a revisar Me estoy quedando en blanco otra vez Odio cuando me quedo en blanco Odio cuando me quedo en blanco Y estoy así tipo sin hacer nada y tildado Odio cuando me tildo Odio cuando se tildan mi cabeza A ver Mierda 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 Volve a abrir eso por favor Volve a abrir eso Volve a abrir el perro Ahí está El perro El perro Mierda Mierda Ay Dios mío Pero algún perro con el que juegue Un poco más a diario Víctor 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 de Nebulos La lana Casi Quien millares de años Que me la revise Este fue el primero que tuve Y a ver Eh Podría notarla Más fuerza La editar Y 80 Y Podría ser Me gusta Vamos a ver Que tiene esta envelita que tengo acá Que nunca la revise Que no tiene pero parece que no Tengo abandonada A ver Para modificar No puse clic y no modifico nada A ver Vamos a ver Muéstrate Muéstrate Ahí está Perfecto Si empezó un nuevo día Tranquilamente Y la voy a anotar En mi club Ya que estoy acá Al Pepe Antes de terminar Aunque creo que el video Va a durar 30 minutos Porque siempre Cuando quiero terminar Siempre hay cosas Que empiezo a agregar El creador Dremse Este es el creador Acá está el club El creador El creador Pero no Me voy a anotar En mi propio club A ver No Puedo pasar a buscar acá ¿Vale? Y Celeste Y 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 aparte ¿Quién necesita una clínica? A ver Está tratando de misión recibir El primer perro Es que el primer perro es mío No, no Me parece que esta misión no vale Anotar mi propio perro Dios mío Pero Pero Lo que sí voy a empezar a anotar Todos los perros míos Que pueda acá Así que A ver Un poquito Quiero ver Como se ve Esta de 15 Ah Y la fotito De esa Ay Mierda Que hice Ya me mandé una Ya Te me mandé una Y Voy a borrar A ver Esto Porque es algo Que Me es un poco molesta Este también Lo voy a borrar Si es que Esto va a empezar a responder A ver Ahí Ahí Perfecto Me cabe Ahí Andate a la misma A ver ¿Qué se le puede mejorar? Quiero ver la capacidad Porque de los bosque No tengo conocimientos No sé nada Ah Tienen todo Mejoras menores Lo que le falta Es salto Bueno Vamos a tener Lo voy a tener Todo esto en cuenta Todo esto lo voy a terminar Vamos a ver Que podemos hacer El día de hoy Con esta carita Que tenemos acá hoy Que podemos hacer Eh Desde luego En la casetita Uh 28 minutos Eh El espectáculo Que se Oh my god Cada día Estamos más bug Cada día Cada día Estamos más bug Modificar La oferta ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Mierda? Ponderle el nombre Y elegir En el criadero Dios mío ¿Qué significa esto? No, 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 y no, no, no tiene coherencia para mí No, no, y otro no, literalmente no, 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 vamos de mal en peor, vamos de mal en peor, si, lo que sea, lo que sea tu negocio. Bueno, voy a jugar con la perra mañana, vamos a terminar en el perfil de la instalatoria, ya que tanto está de salir en el video, ahora la vas a apagar y vas a volver a salir en el video. Así que, bueno, estamos en el perfil de la instalatoria, me voy despidiendo, espero que te haya gustado el video, claro que aclarar unas cosas y espero no tener ningún otro problema con... ¿Cómo es el nombre? Voy a pedir un momento, si es que la instalatoria no me lo traba, me lo traba, bien, fui yo, fui yo, bueno, yo mismo me trabé, no puedo ver los mensajes, bueno. Creo que estaba en un comentario de YouTube de que por qué me estaba riendo, solamente no hubo problemas, yo solamente no quería decirte que quería hacer, o sea, no. Estoy mal, a esta hora cuando grabo siempre estoy teniendo errores en mi cabeza, no quería parecer presumido porque la verdad no me gusta y la verdad en sí trato de guardar algunas cosas y que no se sepa nada, pero hay veces, como recién, en las que como no me quedé otra más que decirte la verdad, a ver qué es esto, un momento, después lo voy a revisar. Te pido mil disculpas, no quería decirte por lo del presumido, ya que usualmente cuando termino el primer rubato estoy feliz, pero tampoco estoy en las nubes, yo solamente me pongo feliz, tampoco da gran cosa, nada más. Así que, bueno, me voy despidiendo, espero que te haya gustado el video y obviamente el link para revisar mi club lo vas a tener realmente abajo en la descripción y también, en llegado el caso de que seas alguien nuevo y quiera conocer un juego de perros virtuales, tenés un link para unirte que va a ser un link de Apadrimasgo, que me encantaría que me ayudes un poco, si es que esos no, lo voy a dejar ahí. Y obviamente, para aquellas personas que busquen también, a ver Apadrinasgo, a ver, aquí, es que, eh, tiene Apadrinasgo, no, Apadrinasgo, no, Apadrinasgo, sí, sí, tiene, o sea, sí sabe, entonces no le tengo que explicar nada, porque cuando los que vos invitas te compran diamantes, vos también recibís diamantes, así que, no hay nada más para decir, de ahí, Salvatore, volviste a salir un otro video y vas a seguir saliendo si seguís mandando mensajes, y es algo que se te va a caer en todo, y Venezuela, bien, ¿verdad que me hiciste acordar? Yo tenía un amigo que vive en Venezuela también, creo que, no, creo que es un amigo actual, Mike, es uno que tenía en Minecraft, y creo que también vive en Venezuela, así que, me parece que te voy a tener en la mente y te voy a recordar por largo tiempo vos y esta imagen del perrito que es más tierna en sí, pero, bueno, me voy despidiendo, gente, voy subiendo el video ya automáticamente, adiós. Gracias.